Pasando a otro plano de la información, ¿por qué Humala está en la cárcel? Aparte de que ya sabemos que por madre mía, de todas maneras se va a tener que reventar el cana, ¿no? Pero porque dicen que por Nadine, por saco largo, ella era, como dice el don Isaac, que le gustaba la plata como caramelo. Sí, a mí también me gustan los caramelos. A mí también me gustan la plata. Caramelo. Claro, sí, dice que como caramelo. Y bueno, finalmente le han hecho un perfil psicológico a Nadine que la verdad, todos aquí somos los más normales del Perú. Las mil caras de Nadine. ¡No! Eso de la expareja presidencial, aquí está la ambulancia de limpia que traslada a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Usurpación de funciones y lavado de activos. Son los cargos que hoy pesan sobre Nadine Heredia. Está preciosa. Y no lo decimos por su belleza, sino porque está atrás las rejas, con la imagen destruida. Se ha convertido en la mujer más nefasta de la política peruana. Ahora estamos trabajando con el tema de la honestidad porque creemos que es importante para todas las personas que sepan que para nosotros el tema de la corrupción es un tema con el que no coqueteamos. Que no coqueteamos. Ella, la esposa de Ollanta Humala, parecía estar acostumbrada a llevar la delantera en el poder. Fueron varias las veces que rompió el protocolo en eventos donde se lucía más que el famoso cosito. Puede trasladarle sus pedidos al alcalde porque ya criticarán, puede que hacen a Nadine trasladarnos los pedidos. Pero así es, pues, trabajamos con el presidente por la gente. Querrá, pues, pero nosotros trabajamos por la gente. Que ella de repente es más atrevida para poder decir las cosas. Quizás no confiaba mucho en esa pasividad de su esposo. Su esposo quizás era de las personas que dejaba pasar por alto cosas que para ella serían importantes. Esa falta de confianza para tomar las decisiones de su esposo hizo y hacía que ella vaya tomando decisiones directa o indirectamente en todo este gobierno. Hoy, catalogada como borrachita de poder, como ambiciosa. Que culpa tengo, pues, que mala suerte que se casó con Nadine y a Nadine le gusta el dólar como caramelo, ¿no? Y el exhibirse, todas esas cosas. Podemos entender por qué terminó tras las rejas, sus agendas, el roche de sus cuentas, egresos e ingresos que aún se investigan, se han convertido en su maldición. Tuvo que entrar caminando. Para ello también había un numeroso contingente policial. Los nacionalistas coreaban su nombre, pero eran conscientes de que nada podía evitar que Nadine Heredia se vaya a presa. Pero la recuerdan cuando, allá por el 2010, sobre una tarima, intentaba convencernos para un voto por Ollanta. Ellos dicen que el nacionalismo va a hundir al país. Eso es lo que dicen, que el nacionalismo hundirá al país. ¿Qué es lo que han hecho estos viejos políticos? ¿Qué significa entonces esos altos índices de miseria, de pobreza? De falta de empleo, de falta de educación. ¿Acaso eso no es hundir al país? Sí, era ella, la joven delgada, de ingenua apariencia, luciendo un polo cualquiera y siempre de allí. Ella, la que se dirigía al pueblo. ¿Quién iba a pensar allí que podía ser traicionera? ¿O la maquiavélica mujer que hoy la gente detesta? Nadine, no, no quiero ser un puñal de tu destino. Lo que quiero es, mi patria se defiende, carajo. ¡No te vengas por un puñal! Pero lamentablemente, los militantes no queremos saber nada de usted. ¿Pero qué pasó con ella? ¿Por qué hoy cuando vemos su rostro pareciera que estamos viendo a una mujer poseída? ¿O tal vez desquiciada? Aquí lo patológico podría ser que no va a tomar en cuenta nada ni nadie. Es decir, valor a su objetivo pasando por encima del bienestar de las demás personas. Esa risa que observamos en pantallas al momento de ingresar al penal, es una sonrisa justamente de no mostrar decaimiento. Es una persona que racionaliza de tal manera que ella no quiere mostrarse débil. A Nadine no le importó dejar a su esposo relegado en sus funciones, humillado en su deber como presidente del país. En esos menesteres pasó de vestir sencillas prendas, a usar costosas vestimentas y joyas, y ser la figura distinguida de las primeras planas. Cuando recibió a Hillary Clinton en Palacio de Gobierno, llevaba puestos otro par de tacones de Salvatore Ferragamo. Mire, estos son de color negro, tienen un lazo y un hueco en la parte de los dedos. En la página de la marca, estos zapatos se venden a 595 dólares. Instalada en Palacio, cual princesa, poderosa, cegada por sus hallayeros. Nadine empezó su camino por senderos poco confiables, trazando así su propio destino. Destino que hoy causa vergüenza a quienes en un inicio la idolatraron. Ollanta, dale la cara. Nadine, ¿qué opina de Nadine? Nadine no puede opinar nada, porque es una mujer, yo tengo una madre. ¿Usted le llevaría fruta a Nadine? No, ¿por qué? Sí ha comido mucho. Tú misma acabaste tu tumba, Nadine. Y es que lo que mal empieza, mal acaba. ¡Qué bien se veía, ¿no? Por no hacerle caso a tu viejo, mira tú. No le hizo caso a don Isaac y se fue a la miércoles, Humala. Bueno. Para hablar sobre... Chicos, ¿me sigo escuchando mal o me parece? ¿Se escucha todo chupado? Cambiamos a Humala por el sonidista del canal, por favor. Hace rato. Si alguien del INPE puede venir. Bueno, está aquí en el programa Mónica Galeani. ¡Qué bonita! ¡Qué guapa! Moniquita, ¿cómo estás? Hola, feliz de ti. La mamá de Sobana. Buenas noches. ¡Qué rico! Encantada de estar aquí como siempre. No te escucho. Encantada de estar aquí como siempre. Buenas noches a todos. Gracias, Mónica. ¿Qué tal, Moniquita? Moniquita, cuéntanos. Quiero saber, pregúntale a tus cartas. Y tus cartas le preguntan a quién a la vez. A la energía. Mónica le pregunto... Yo le pregunto a Mónica. Mónica le pregunta a sus cartas y sus cartas le preguntan a... Muy bien. Cuéntame, por favor. ¿Oyanda Humala se va a morir en la cárcel? No. A ver. A ver, ¿qué sale? Qué fuerte. Bueno, mis cartas dicen... Qué malos. Carlos. Ya. Bueno, tanto como morir en la cárcel, no. Pero sí tiene para bastante rato. Bastante, bastante, bastante. O sea, reformulo la pregunta. La pregunta. ¿Se va a quedar en cana? ¿Oyanda Humala? ¿O Humala? Sí. Incluso mis cartas dicen que aquí aparece un hombre que va a empeorar la situación de él. Porque va a sacar más cosas, más temas, algo que se estuvo manejando por debajo de mesa, ¿no? Pobre. Nadine Heredia. Ahí está. ¿Se va a quedar también en la cana? Mis cartas dicen que lo más probable es que lo de ella salga más rápido que lo del señor Ollanta Humala. O sea, sí se queda, pero va a ser de... Ahora, podemos ver cuánto tiempo... Te puedo preguntar cuánto tiempo... Juguemos a las ilusiones. A ver, se queda... ¿Que a ti te da pena? No, ya dale. Me da pena a sus hijos. Ah, no, yo no estoy hablando a sus hijos. Los niños, pero sin la mamá. Ah, bueno, más lo que hicieron. No, no, no. Mi tema personal. A mí pena no me da. Tampoco es que hago una fiesta, me voy al Parque Kennedy y... Pepe, 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 pepe. Pero... Me hace profundamente feliz que en el Perú comiencen a ocurrir este tipo de cosas. Y ojalá le ocurran a todos los ladrones que nos han gobernado. Bueno, eso sí, estoy de acuerdo contigo. Que las cosas sean claras y sean justas. Pero como mamá me dan pena las criaturas. Solamente eso. Ah, no, aquí no. Pero los demás, pero los demás que si tienen que pagar, que paguen. Obvio, que paguen. Sí. A ver, lo de las... ¿Qué me decías? ¿Qué querías saber? Bueno, ya, ¿cuánto tiempo van... ¿Podemos saber cuánto tiempo van a estar guardados en Canadadray? A ver. A ver, Ollanta, primero, ¿cuánto tiempo estará de turismo en Canadá? Bastante tiempo, bastante. Ah, qué preciso. Mucho más, mucho... Mira, dice acá. Mucho... Por lo menos en el año ocho... Año y medio, ¿no? Mucho más. Año y medio es la preventiva. Fuera de la preventiva, le queda bastante. Yo creo que lo mejor que puede hacer es pedir unos consejitos al expresidente Fujimori. No te creo. Bastante tiempo es hasta... Hasta bastante. ¿Hasta 70 años? Hasta bastantes. Hasta bastantes. Hasta bastantes. Hasta bastantes. Tantes. Tantes años. Tantes. Libros debe llevar para que lea reflexiones. Libros debe llevar, qué buena. Claro, si no se va a aburrir. Tanto tiempo en cana se aburre. Hacer ejercicios, ¿no? Su hermano también puede pedir unos tips. Claro. Unos a su hermano. Unos a su hermano. Unos chipitaps que le pida mejor para que se entretenga. Bueno. Claro. Entonces va a empeorar. Tolón, 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 tol